Entramos en el tercer bloque, vamos a hablar de lo que es el regreso del fútbol argentino que parece que está un poco lejano. Habló Pablo Tobillino con Radio Panorama haciendo alusión a esto porque se había mencionado que el 25 de mayo justamente hoy iba a volver las prácticas del fútbol, nada que ver. Esto decía el flamante tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino. Si uno evalúa un poco, deja mucho que desear, ¿no? Pero el Ministerio de Salud de la Nación seguramente cuando encuentre las garantías necesarias aprobará los protocolos de entrenamiento. Seguramente APA quitarán para participar de ese protocolo porque es que regula el fútbol nacional. Y una vez aprobado el protocolo de entrenamiento seguramente empezaremos por ahí y luego continuaremos, como te dije recién, con la posibilidad de jugar un partido. Pero hay un horizonte bastante lejano para esa situación. No nos olvidemos que estamos entrando en una época donde va a ser mucho frío, donde se va a complicar de alguna manera la posibilidad esta de que asistan jugadores y también a entrenar de uno. Y también no nos olvidemos de que atrás de esos protocolos de entrenamiento existe un costo, un costo económico. Después habrá que evaluar si ese protocolo de entrenamiento reúne hacia los clubes la posibilidad de que lo puedan cumplir. Porque tampoco vamos a aprobar un protocolo de entrenamiento o tampoco vamos a decir que podemos hacerlo si después no lo vamos a cumplir. Porque la responsabilidad ahí será de nosotros y de los dirigentes, de AFA quizás. Pero en ese sentido hay que trabajar mucho, primero, en las garantías necesarias. Porque quienes juegan al fútbol son seres humanos. Como vos, como yo, como cualquiera de nosotros. No son animalitos que ponemos adentro de una caula que giren una rueda. Son seres humanos, los jugadores del fútbol. Los cuerpos técnicos, la policía, los controles de las fuerzas. Entonces no arriesguemos a una situación de salud por una cuestión de ansiedad. Mucho menos hagamos declaraciones públicas desde los lugares que están diciendo que podemos viajar al norte, que podemos hacer cuatro sedes, que empezamos a entrenar en dos semanas. Por favor, por favor, escuchen a los dirigentes del fútbol nacional. Escuchen a Rodolfo Donofio, escuchen a Amian, escuchen a Risto Blanco, escuchen al presidente de AFA. Se va a priorizar la salud, se va a priorizar el bienestar de cada uno. No vamos a coger ningún tipo de riesgo hasta que las garantías, todas las garantías no estén dadas por parte del Ministerio de Salud de la Nación. Nosotros no nos vamos a sentar a hablar ni armar ninguna estructura para empezar un entrenamiento público. Bueno, fue muy concreto, muy preciso en las declaraciones con respecto a la vuelta del fútbol. No vamos a arriesgar la salud de los jugadores, no son animalitos. Lo mismo que la seguridad, que hablamos de la policía, los árbitros. Siempre, justamente, remarcando la salud de los jugadores. Lo que pasa es que hay cierta disyuntiva en esta situación, que es mirando hacia el otro lado. Vemos a España, a Italia, a Alemania, y pensamos que nosotros podemos volver, pero estamos en pleno pico de contagios si por el momento el fútbol no va a volver. ¿Te quedó claro, Germán? ¿Te parece que está en lo cierto, a diferencia de que el AMENS por ahí y la prensa también hoy le agita un poco para que regrese el fútbol? Bueno, Cacho, si vemos la prensa, primero te hacía la cabeza con el tema de la pandemia, si ve el noticiero. Si ve los programas deportivos y ya cree que vuelve al fútbol ya. Pero bueno, hay que... Creo que lo que dijo Tobellino está en lo cierto, es verdad. Hay que... Se nos viene el frío también. Y va a estar complicado la vuelta al fútbol y más los entrenamientos cuando no se hacen los protocolos todavía, esperando por ahí ver cómo avanza esto de este tema de la pandemia. Pero aparte, aparte de todo eso, Argentina tiene un modo de jugar al fútbol que el 30 de junio se terminan los contratos. Si obtener un equipo, va a poderse entrenar y tomar el riesgo también. Primero de que se infecte a un jugador y después que se pueda lesionarse un jugador. Se lesiona un jugador, le tiene que renovar automáticamente el contrato. Es decir, los equipos van a empezar a entrenar después de junio. Del 30 de junio, recién ahí van a empezar a entrenar y van a saber con qué plantel van a llegar a contar. Aunque la renueven o no los contratos. Es decir, que primero es la salud, como tiene que ser. Primero está la salud. Y después un tema también contractual. Sí, porque si vos lo ponés a empezar a entrenar a los jugadores ahora, tenés mucha, correr mucho los clubes. Los dirigentes van a correr cierta preocupación si se lesiona un jugador. Es decir que va a estar complicado, pero para mí el primero de julio ya va a empezar a haber equipo que van a empezar a entrenar a cortar. Pablo, la prensa. Me parece que también tiene que ver con el negocio, lo que genera el fútbol, ¿no? Esa parte es la que hoy está presionando, más allá de que la prensa puede esperar, puede aguantar un poco más y ser prudente en cuanto a declaraciones. Pero me parece que va mucho más por el lado del turismo, de la recaudación, de las pulsidades y todo lo demás. Germán lo dijo al inicio, hay mucha gente que vive del fútbol. Hay muchos negocios en el fútbol. A ver, Pablo Tovillino fue claro y enérgico. Enérgico en determinada manera. Es decir, no nos ilusionemos todavía o no vamos a crear falsas expectativas. Hay gente que, por supuesto, la espera pura y exclusivamente porque es un espectador, pero hay mucho dinero de por medio. Y perder ese negocio, que es el fútbol, para unos cuantos, duele. Vamos a separar algo, porque vos lo mencionaste, Cacho. Miramos que ahora se está jugando Bundesliga, vuelve la Premier, vuelve la Liga. La Liga, cuando digo la Liga, es la Liga de España. Están viendo Serie A, que es la Liga italiana. Primero, el epicentro, lo leí, la OMS lo dijo, el epicentro de la pandemia está en América ahora. O sea, Europa ya no lo tiene, ya lo pasó. Entonces, la situación crítica es la nuestra. Y vamos a comparar cuando mencionaste la diferencia que hay entre el fútbol de Europa y el nuestro. Germán también lo dijo. En el fútbol argentino, vos imaginate de no poder abrazarte en un gol, de tratar de evitar los roces. Es muy difícil la manera de jugar. Además, con el mayor de los respetos, son otras culturas. Porque vos fijate que el alemán es un tipo más frío. Y en Europa la gente es más fría. No le cuesta ni siquiera saludarse con el codo o levantar la mano a lo lejos. Vamos a ser sinceros y me pasó a mí cuando voy a hacer las compras y por ahí te cruzas con un amigo. Poner el codo para saludar te sentís raro. Tenemos otras costumbres. Me parece que si había un fútbol que tenía que volver era el alemán. Porque son tipos que en un momento parecen máquinas. O sea, es como que no tienen sentimiento adentro. Y el fútbol es totalmente lo contrario. Al menos para Argentina. Pero hay que tener cuidado. Leí una nota también que en Nicaragua que volvió al fútbol había un técnico que no se quería presentar. Juliaron desde la liga y el técnico falleció a los días porque tenía COVID. Hay que ser precavidos. Hay que tener precaución. Más allá de que nosotros los futboleros salgamos de la vaina para que vuelva. Pero, a veces, por hacer las cosas apresurados, terminas saliendo mal y después hacer marcha atrás en el barro nunca te sale bien. Sin dudas. Bueno, concreto los dos en cuanto al regreso del fútbol. Lo mismo que lo decía Pablo Tovellino. 50. 50 preguntas fueron las que respondió Raúl, el bebé Castaño, que hoy no está jugando. Bien, lo mencionaba cuando nos recibió para esta gran nota con el ex jugador de Güemes, Central Córdoba, Mite Sarmiento. 50 preguntas que nos responde Raúl, el bebé Castaño. ¿Qué edad? 33 años. ¿Dónde y cuándo naciste? En Santiago del Estero el 29 de diciembre de 1986. ¿Tu familia cómo está con vos? Mi papá, mi mamá y tengo cinco hermanos. ¿En qué barrio te creas? En el barrio Cáceres. ¿Infancia buena o dura? Buena, bien disfrutado. ¿Primer equipo de fútbol infantil? La escuelita de fútbol del Club Atlético Mitre. ¿Primer entrenador? Luciano Gómez. ¿Amigo de la infancia que ya no lo ves? Amigo de la infancia que ya no lo veo. Creo que a todos, gracias a Dios, a todos los veo. ¿El mejor jugador del barrio que viste que no fue fútbol? He conocido a un chico de apellido Cejas que jugaba muy bien en el barrio cuando lo podía enfrentar y la verdad que nunca lo he visto triunfado. ¿En qué escuela fuiste? Domingo Faustino Sarmín. ¿Puesto en inferiores? Volante por derecha. ¿Día, fecha y rival en tu debut? De primera. ¿Día, fecha? No recuerdo bien, creo que ha sido en el 2007, en la primera de Mitre. Tenía 18, 19 años aproximadamente. El rival, sinceramente, no lo creo. ¿El técnico? El técnico que me ha hecho debutar creo que es Bajín, Juki Bajín. ¿Jugaste bien o ni la tocaste? Entré en el segundo tiempo pero creo que ni la toqué. ¿En cuántos clubes jugaste? En Santiago tuve la posibilidad de salir de Mitre, pasar a Central Córdoba, Sarmiento de la banda y terminé en Wemmes. ¿El mejor gol de tu carrera? Ha sido en un partido Federal A jugando para Central Córdoba. Perdíamos 2 a 0 contra Gimnasio concienciado de Uruguay y tenía la posibilidad de hacer el tercero donde lo damos vuelta. ¿Tu mejor partido? Mi mejor partido ha sido la final jugando para Wemmes contra San Martín de Formosa. ¿Tu peor partido? Mi peor partido el 9 de julio de Rafaela un partido que lo empatamos sobre la hora pero la verdad que ha andado muy bien. ¿Muchas expulsiones? Unas cuantas, muy pocas. La mejor cancha en la que jugaste la mejor cancha ha sido la de San Juan en el estadio de San Juan contra Boca que tiene la posibilidad de Juan. ¿La peor? La peor Famaillá puede ser en Tucumán. ¿Tuviste miedo en algún partido en algún estadio? Sí, en dos ocasiones le he pasado mal. Una ha sido en Concepción de Tucumán cuando jugaba para Mitre y la otra en Tucumán también contra Esportivo de Tucumán jugando para Wemmes. ¿Recuerdas algún incidente grande? Y bueno, contra Concepción de la banda de Río Salí los hinchas la verdad que nos han apurado bastante fuerte y creo que ahí le hemos pasado bastante mal todos los jugadores. ¿Jugaste enfermo alguna vez? Sí, muchas veces, varias veces. ¿Desvelado? Desvelado no. ¿Llegabas puntuado o tarde a la práctica? Siempre puntuado. ¿Te vetaron en algún vestuario? Sí, la verdad que técnicos sí me han recluchado varias veces. ¿Te fuiste a las manos con algún compañero? Por suerte no. ¿Algún DT que te tenía de punto? ¿Cómo se llama este? Pedro Monzón. ¿Amigos del fútbol? Muchos, gracias a Dios, muchos. Puedo nombrar a Pablo Escobar, a Germán Montenegro, a Peila. Mucho, la verdad que mucho gracias a Dios. ¿Terminaste mal alguna relación con el compañero? No, si bien en algún momento habré tenido una discusión con alguno, pero siempre he tenido la hombría de charlarlo y terminar bien. ¿Si lo ves en la calle lo saludas? Sí, totalmente. ¿Recibiste alguna patada a la derecha? Sí, varias, sí, varias. ¿Se la devolviste? No, 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 me quedaba todo ahí. ¿Algún árbitro que no querías que te dirija? No, dentro de todo lo respetaba mucho el árbitro. ¿Jugador Facha Galán que conociste? Facha, femenilla, uno del tipo que, un amigo también y muy fachero. ¿El más rudo, el que más fateaba, el que se excusaba? Mario Ruiz Díaz. ¿Jugador distinto, crack? Crack, Hugo de Marcos lo he tenido como compañero, la joya Gramajo, increíble, y esos dos creo que son los más hacer salen. ¿Al que no pudiste parar? Al pelo aletario, una vez me lo he hecho pasar mal que no lo podía pillar. ¿Qué te molesta? Me molesta la falta de compromiso de la palabra. ¿Qué es lo que te llena de orgullo? La familia. ¿Un ejemplo de vida? Un ejemplo de vida es vivir a esto, el deporte. ¿Una comida favorita? El matambre a la pizza. ¿Grupo musical? Grupo musical, me puede gustar, me gusta Luciano Pereira. ¿Mate, café o mate cocido? Mate. ¿Asado y empanada o unas buenas pastas? Asado y empanada. ¿Sufriste alguna vez? Sí. ¿Sos feliz? Soy feliz. ¿Vas a volver al fútbol? Es la idea y esperemos que lo pueda cumplir. ¿Sos feliz? ¿Singguen de verdad? ¿Singguen de verdad? ¿Singguen de verdad? ¿Singguen de verdad?